La policía de Bélgica ha emitido una advertencia en su sitio web oficial afirmando el regreso del virus Joker, el cual es conocido por infectar dispositivos Android y suscribir al usuario afectado a servicios de pago sin su autorización. Este programa malicioso se ha detectado en 8 aplicaciones de Play Store que Google ha suprimido, crece el texto. No obstante, ha instado a aquellas personas que ya hayan instalado algunos de los programas asociados a eliminarlos lo antes posible. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, este virus puede ingresar en los mensajes de texto, los contactos y otro tipo de información del teléfono inteligente infectado. Te arriesgas a una gran sorpresa a fin de mes en tu cuenta bancaria o en tu tarjeta de crédito, continúa la policía belga. La primera vez que hubo constancia de este virus troyano fue en septiembre de 2019. En ese momento se supo que este malware inscribe silenciosamente a los usuarios en los servicios de suscripción premium y de esta manera puede robar hasta 7 dólares por semana. Concretamente, se hallaba en 24 aplicaciones de Google Play que posteriormente fueron eliminadas. No obstante, fueron descargadas más de 472 mil veces y se cree que afectó a una más de treintena de países, incluidos Estados Unidos, Argentina, Brasil y España. Las aplicaciones infectadas con Joker o alguna aplicación de esta familia de malware actúan a través de la función de mensajería, pero poco a poco han empezado a atacar los pagos a través de pagos en línea. Dos técnicas que se aprovechan de la integración de los operadores de telefonía con vendedores para facilitar el pago de servicios con la factura del teléfono. Ambos solicitan la verificación del dispositivo, pero no del usuario.